Me duele decirlo, y estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia, chao. El cantante Vallenato Silvestre Angol anunció su retiro de la música a partir del 14 de enero del próximo año. Bueno amigos, antes de continuar con esta nota me ayudarías bastante que dejaras tu like para que YouTube posesione nuevamente mis videos en la plataforma. El mundo de la música se sorprende cuando el cantautor Vallenato Silvestre Angol anunció repentinamente su retiro temporal de la música. Esto sucedió durante su actuación en el Festival Nacional de Compositores en San Juan del Cesar. El intérprete de temas tan reconocidos como Las Locuras Mías dijo esto sobre la tarima. Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero, chao familia. Pero este no es un adiós definitivo. Anunció que planea regresar. Volveré cuando lo sienta, volveré cuando me sienta diferente y con ganas de hacer algo para ustedes de la manera que se lo merecen. Porque me lo han dado todo y merecen todo de mí. Y volveré cuando lo sienta. Y volveré cuando me sienta diferente y cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes de una manera como ustedes se lo merecen. Porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí. Tras más de 20 años de su carrera artística, decidió poner un alto temporal en su carrera. También hay que recordar si también se alejará de las pantallas de televisión, pues recordemos que debutó como actor en la novela de Leandro Díaz del canal RCN, en la que es el personaje principal.